La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires Buenas tardes. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires lleva a cabo en el día de la fecha el acto público de entrega de las medallas recordatorias a los profesores adjuntos del Departamento de Contabilidad que aún no las han recibido. Preside esta ceremonia el señor decano profesor Alberto Edgardo Barbieri en nombre de los profesores que reciben sus medallas hará uso de la palabra el profesor doctor Hugo Luis Sazo. Buenas noches. Señor recano, señor secretario académico, señor director de la carrera de contador público, señor director del Departamento Pedagógico de Contabilidad, autoridades, estimados colegas, señoras, señores. Es un verdadero honor para mí haber sido designado para hablar en nombre de los profesores que reciben la medalla en este acto y también representa eso una gran responsabilidad. Una responsabilidad porque si yo voy a hablar en nombre de ustedes, mínimamente ustedes deberían compartir lo que yo voy a decir. Por ese motivo he decidido que simplemente me voy a referir a lo que sentimos por la docencia. Esta docencia a la cual le hemos dedicado y le seguimos dedicando los mejores años de nuestra vida. Los que estamos aquí presentes, la gran mayoría somos profesores de esta casa hace muchos, muchos años. En todo ese tiempo realmente nos pasó de todo. Cosas buenas, cosas no tan buenas, alegrías, decepciones, mucho trabajo. Hemos corregido centenares de parciales, preparado clases, preparado trabajos prácticos. Hemos tenido la suerte de hacer buenos amigos. Recién veía en el video la imagen de un querido y recordado amigo Víctor García y me lo imaginaba en su despacho ante una planilla larga, lápiz en mano, asignando las aulas a todos y a cada uno de los cursos en tal acuatemestria. Otra seco. Estaba Vierito Macinerio. Había profesores que fueron grandes maestros nuestros y a los cuales hoy uno tiene la dicha de cruzarlos y saludarlos con un abrazo. En fin, pequeñas y grandes cosas. Pequeñas y grandes cosas que, por lo menos en lo que a mí, respeta, hace que cada día diera más a la docencia. En este marco, y si ustedes me lo permiten, yo quisiera mencionarles tres aspectos que a mi juicio son fundamentales para ejercer estas actividades. Con alguno de ustedes, en varias oportunidades, lo demostraron. El primer aspecto es una actitud de capacitación y actualización permanente. Pero no considerada como un acto circunstancial, sino como un estilo de vida. El estilo de vida que nos permitirá ser mejores profesionales y que nos permitirá formar mejor e integralmente a nuestros alumnos. Y cuando digo integralmente, me refiero a formarlos técnicamente, pero con un profundo sentido de la ética y del respeto. Y brindándole además herramientas que posiblemente no estén en los programas de las materias que componen en la currícula, pero que son tremendamente necesarios para el ejercicio profesional. Como, por ejemplo, el que los alumnos puedan expresar sus ideas con claridad, tanto en forma escrita como oralmente. Los que somos profesores del seminario de integración e implicación, notamos que nuestros alumnos tienen en este aspecto una gran dificultad. Cuando uno les consulta por qué, la respuesta es única. Nunca lo hicimos. Nunca investigamos. Nunca nos hicieron exponer. Yo creo que esa es una de nuestras tareas desde las primeras materias. Entrenar a los alumnos en esto. Y seguramente cada uno de ustedes sabrá cómo. Cuando digo formarlos integralmente, es inculcarles también esta actitud de capacitación permanente. Creo que les tiene que quedar muy claro desde el vamos que una vez que han elegido el camino de ser profesionales, van a tener que estudiar toda la vida. Otro aspecto que creo que nos abarca a todos los profesores en general, y en particular aquellos que somos o que tenemos a cargo alguna de las últimas materias de la carrera, es ser buscadores de talentos. Es decir, debemos estar atentos cuando en algún alumno descubrimos inclinación, aptitud o interés por la docencia. y creo que en ese caso deberíamos conversar con ellos. Le deberíamos explicar qué es todo esto. Y si realmente tiene el interés en iniciar este camino, formarlos. Formarlos con mucha dedicación, formarlos con mucha paciencia, e incentivándolos permanentemente. La idea es formar docentes a los cuales le podamos entregar la costa cuando el famoso artículo 51 nos golpea la puerta. un tercer aspecto que a veces lo olvidamos por varios motivos. Nunca tenemos tiempo, siempre hay mucho trabajo, siempre hay preocupaciones. Pero debemos recordar que esta facultad es nuestra. Después de tantos años que le hemos dedicado, adquirimos el derecho de esta facultad es nuestra. Y por lo tanto considero que debemos cuidar sus bienes, debemos colaborar para que los buenos proyectos y que son muchos realmente se lleven a cabo, debemos colaborar aportando ideas, sugerencias en los ambientes que correspondan. Reuniones de cártera, reuniones de área, reuniones de departamento, hablando con los titulares, hablando con los otros colegas. La idea creo que es colaborar para que el departamento al que pertenecemos y la facultad en su conjunto estén cada día mejor. Yo pienso, si unimos esta idea de mejora continua que es la resultante de una capacitación y actualización permanente, con la formación de sucesores técnica, docente y académicamente aptos para continuar con nuestra tarea. y todo eso lo hacemos con un profundo verdadero y real sentido de pertenencia, no me cabe ninguna duda que estaremos colaborando para que de nuestra querida facultad continúen egresando los mejores profesionales en ciencias económicas del país. Para finalizar, quiero nuevamente agradecer a las autoridades que me hayan brindado este honor y quiero felicitarlos de corazón a todos los profesores a puntos regulares que reciben la medalla porque y en esto creo que vamos a estar todos de acuerdo hemos llegado a esta instancia porque la docencia nos brinda una gratificación muy particular muy particular y quizá la más linda de todas que es la que nos hace sentir realmente muy felices con lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Seguidamente hará uso de la palabra el señor decano profesor doctor Alberto Edgardo Barbieri. Buenas noches a todos señor secretario académico señor director del departamento de la carrera de contador público queridos colegas docentes autoridades señoras y señores como decano a la facultad de ciencias económicas siempre es un motivo de enorme satisfacción y orgullo presidir una ceremonia de este tipo. Cuando iniciamos nuestra gestión al frente del decanato creíamos necesario que nuestros docentes recibieran en nombre de la facultad de ciencias económicas algún recuerdo material alguna constancia clara de lo que significan para todos nosotros y es por eso que más allá de que por supuesto recibimos los docentes regulares el título que corresponde según la categoría de adjunto asociado titular o consulto o emérito pero eso se hace todos sabemos no siempre en los tiempos que corresponde y en general lo vamos recibiendo una vez que casi terminamos con un mandato o con una materia terminamos con un cargo uno da en el otro y no sabemos muy bien qué título estamos recibiendo esta es la Universidad de Buenos Aires y estamos acostumbrados a eso pero en realidad esta gran familia merecía tener un acto propio de nosotros un acto íntimo de nosotros en donde nosotros pudiéramos agradecerles con algún presente con algún testimonio esta tarea que día a día realizan en nuestra facultad y es de ahí que se nos ocurrió el crear esta medalla esta medalla que en su diseño tiene el escudo de la Universidad de Buenos Aires y en el centro mismo de ese escudo el escudo de nuestra facultad como todos nosotros lo sentimos el corazón mismo de esta universidad yo estoy convencido que la docencia es un acto de amor un acto de entrega y la docencia universitaria específicamente los docentes universitarios son el eje central el tronco por donde necesariamente debe transitar la universidad esta universidad pública autónoma gratuita y cogobernada nuestro estatuto universitario marca claramente cuál es el rol de los docentes los docentes dice claramente nuestro estatuto somos los que tenemos el deber de hacer cumplir no sólo la forma sino el espíritu de ese estatuto y es por eso que yo cada vez que tengo que en un acto como este en un acto de familia en un acto de amigos tratar de transmitir lo que es la docencia traigo un machete ustedes son profesores y no me van a dejar copiar en este momento y lo voy a leer que dice así si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende toda enseñanza es hostil y por consiguiente infecunda toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden esta frase la extracté del manifiesto liminar de la reforma del 18 que sería nuestro libro de cabecera para todos aquellos que creemos en la universidad pública y en ella se desprende claramente cuál es el sentido de la docencia ese acto de amor al que yo hacía referencia ese acto de desprendimiento de desinterés ese acto de entregar todo a cambio de nada el de actualizarnos como recién decía nuestro amigo Sasso permanentemente el de darles a nuestros alumnos todo lo que tenemos desde el punto de vista profesional desde el punto de vista técnico desde el punto de vista académico pero también y por sobre todas las cosas y como un rasgo distintivo de nuestra facultad de ciencias económicas de nuestra universidad de Buenos Aires ese sentido ético esa responsabilidad social que en todas nuestras aulas se desprende de la calidad humana de nuestros docentes es por eso que hoy en la sociedad que nos toca vivir en este mundo en donde parece ser que la competencia deshumanizada cada vez se impone más en donde cada vez más la globalización hace que no nos conozcamos las caras o la tecnología parece ser que nos aleja cada vez al ser humano uno de otro el rol de la docencia adquiere un significado mucho más trascendente porque en esta sociedad de la competencia y de la competencia claramente se puede ver muy claro en nuestras profesiones el docente es aquel que da todo a cambio de nada y más que eso es aquel que se gratifica enormemente incluso hasta las lágrimas porque lo he visto cuando un discípulo algún alumno lo supera esto no pasa en ninguna otra actividad de la vida es por eso que nosotros en esta medalla que le estamos entregando queremos reconocer no solo su trayectoria profesional académico científica porque todos sabemos también que llegar donde llegaron a ser profesores regulares de la Universidad de Buenos Aires se hace a través de un sistema de selección por pares de concursos abiertos que garantice esta libertad de ideas esta libertad de cátedra que no cualquiera puede llegar o aspirar sino a través de un desarrollo profesional un desarrollo académico intenso a lo largo de su vida pero también es cierto que no solo basta la calidad técnica sino todos sabemos que la docencia y sobre todo en esta universidad pública no siempre tiene las mejores condiciones para desarrollarse y a pesar de eso a lo largo de los años la mayoría de nosotros veo muchas caras conocidas nos conocemos algunos compañeros de estudio que me están haciendo algún guiño por ahí otros compañeros desde auxiliares docentes de largas tardes y noches y algunos fines de semana en la sala de profesores corrigiendo exámenes dejando a nuestras familias siempre o quitándoles a nuestra familia siempre horas que se merecían para dedicarnos a la docencia y es por eso que los que están aquí hoy y han llegado a tener la calidad de profesores adjuntos regulares de la Universidad de Buenos Aires han transcurrido un largo camino un largo camino de dedicación un largo camino de esfuerzo y un largo camino de entrega pero también es cierto que en este día muy especial en donde nosotros estamos reconociéndole y agradeciéndole todo lo que han hecho por esta universidad queremos también agradecer y aprovechar la oportunidad a todos sus familiares que los acompañan los siguen acompañando a pesar de las horas que anteriormente he dicho que le han quitado y le seguirán quitando a lo largo de esta carrera docente pero saben que esto es una tarea que hacemos con amor con empeño con dedicación y seguramente todos ellos están muy orgullosos de ustedes igual que lo estamos nosotros realmente en nombre de la comunidad de ciencias económicas de sus alumnos de sus graduados de sus colegas docentes de sus no docentes quiero decirles que estamos inmensamente orgullosos de ustedes por todo lo que dan todos los días por lo que dieron y por lo que seguirán dando por esta universidad pública siempre les recuerdo en estos actos lo que me pasó desde el primer momento que asumí como decano y que uno tiene que incesantemente toda la semana dada la cantidad de graduados que tenemos entregar los títulos a los egresados ahí en esos actos siempre habla algún graduado de diferente profesión generalmente los mejores promedios y la verdad que como corresponde a cualquier universidad tiene la libertad de expresar lo que quiera en ese momento y podemos encontrar cualquier tipo de idea de contenido ideológico político técnico pero siempre hay algo invariable en el discurso de la entrega de los títulos el agradecimiento y el cariño hacia los docentes eso sea de la ideología que sea del extremo que sea del nivel técnico de la profesión que sea invariablemente nuestros graduados agradecen el empeño la dedicación y el amor que nuestros docentes le ponen día a día a esta facultad a esta universidad es por eso que nosotros queremos que cuando ustedes miren esta medalla que seguramente como todos los que ya la recibimos la van a tener en algún lugar muy caro a sus sentimientos vean en ella cada vez que la observen el reconocimiento de esta universidad pública de esta universidad de Buenos Aires por todo lo que hacen diariamente por ella por el amor que le pone en esta tarea por su dedicación por su entrega lo único que me resta decirles es que estamos muy orgullosos de ustedes queremos que sigan por este camino esta como bien decía es nuestra casa nuestra segunda casa entre todos tenemos que seguir haciéndola grande y la verdad que de todo corazón les agradezco lo que hacen día a día por ella y en nombre de todos muchísimas pero muchísimas gracias son las palabras del señor Tejano profesor doctor Alberto y ahora a continuación señoras y señores procederemos a entregar las medallas correspondientes convocamos a Barrio Nuevo Rosa Liliana y ahora Garién a su hijo el señor Eduardo Bravo Rosada Charita Mario José Chiquián Walter René y Estefano Victoria Gia Carlos Alberto Gai Jorge Alberto José González González y al sol Miguel Ángel y en Winkelred, Gloria Elena Clay, Miguel Jorge López, Ricardo Daniel Martínez Adéa Juana Martínez Adéa Juana Martínez Adéa Juana Mesías Eduardo Martínez Adéa Juana Martínez Adéa Juana Martínez Adéa Juana Gracias. Ocolón, Eduardo Luiz. Audición, Ana María. Pascualino Roberto Aguilio. Aplausos. 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 Rascado Fernández Camillo Lial Luis Norberto Rodeiro Omar Daniel Rodríguez Gastón Nestor Salvi Jorge Carlos Salso Hugo Luis Aplausos 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 Suscol Rubén Alberto Elías Alejandro Acostia Tulco, que ha sido en la ciudad Vila, Héctor Roberto Zaglul Carlos Salomón ¡Gracias! Bueno, para dar por concluir este acto Agradecemos la presencia de todos ustedes Los invitamos a pasar al salón de abusos múltiples Donde compartiremos un brindis A los profesores les vamos a pedir Que se pongan de pie Para recibir de todos nosotros El más grande de nuestras noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!